Buen día, con el permiso de todos los presentes, retiro mi tapabocas. Iniciamos esta rueda de prensa primero que nada dando gracias a Dios y a mi bienes de Coromoto por todas las oportunidades que nos ha dado en estos últimos meses, en estos trayectos y lo que vamos a seguir realizando como venezolanos. Primero que nada también quiero darle gracias a todo mi equipo de trabajo, el equipo de concejales, abogados, gente profesional que ha estado a mi lado y que construimos un proyecto que se le presentó al municipio de Valuta para estos cuatro años de gestión municipal. También quiero dar gracias a todos los medios de comunicación que hicieron posible que nosotros pudiéramos visibilizar este proyecto y elevar los fósiles en muchas personas en el municipio de Valuta que no son escuchadas. También quiero dar gracias a cada madre, a cada venezolano, a cada hijo, a cada hermano, a cada padre, a cada persona que salió el domingo 21 a ejercer su derecho al voto, a participar activamente. Quiero felicitarles y quiero decirles que hoy, desde acá, nosotros estamos aquí asumiendo el reto que hemos presentado y queremos decirles que no están solos. Las personas que estuvieron allí presentes y que trabajaron de ser testigos a pasar a ser miembros porque lamentablemente la estructura del CNE no llegó a cubrir todos los centros electorales. Estuvimos nosotros hasta largas horas, 3 de la mañana, retirando personas y llevándolas a sus viviendas. Se merecen un gran aplauso y se merecen ser respetados. La libertad de pensamiento es vital. Y en un país donde la polarización agotó la participación ciudadana, en un país, en el nuestro, nuestra Venezuela, que podemos observar unos resultados que son muy difíciles de asumir y de aceptar. Pero que también, señores venezolanos, tenemos un gran compromiso y es entender que la participación ciudadana es vital para poder recuperar los espacios de poder. Que somos nosotros los ciudadanos que tenemos que activarnos y organizarnos. Hoy quiero decirle al país que Griselda Reyes, junto a su equipo de trabajo, junto a su voluntariado, siga asumiendo el compromiso que tenemos con nuestro municipio. Vamos a seguir recorriendo el municipio, vamos a trabajar, vamos a hacer esa contraloría que tanto nosotros le pedimos a la gente que nos hiciera contraloría de llegar a la alcaldía. Quiero que el señor alcalde sepa que nosotros vamos a estar de este lado de la acera aportando nuestro conocimiento, nuestro interés para que el municipio pueda salir adelante y Valuta sea una valuta moderna. Pero también tenemos todo el compromiso con la gente que cree en nosotros, que nos apoyó y que nos exige que demos la cara por el municipio. O sea que a partir de hoy, todo ciudadano, valuteño, vecino, vecina, que quiera, que necesite elevar su voz, que quiera exigir sus derechos a ser atendido desde los botes de agua negra, desde los huevos, desde la inseguridad, desde la falta de educación, usted quiere resolver los problemas, aquí estamos. Independientes, dando la cara e informándole al valuteño que asumimos esta postura y este rol de contraloría ciudadana y que lo vamos a hacer efectivamente. El llamado es a la no confrontación, el llamado es a decirle al país, desde el hogar de ancho de nuestra hermosa Venezuela, que hay mucho por hacer. El partido del gobierno tuvo un gran fracaso y aunque haya ganado el mayor número de gobernaciones, eso no quiere decir que hoy son ganadores. Están muy fracturados sus bases. Desde el momento que no llegaron los testigos del CNE a los centros, ahí empezamos a visibilizar que se fracturó la estructura. Es momento de que la oposición entienda y las organizaciones políticas, la Alianza Democrática y la Mesa de la Unidad y todas las organizaciones independientes que es momento de unirse. Es momento de renovar los liderazgos. Y llegó el momento de los independientes. Los independientes hicimos una gran labor a nivel nacional, movimos una fibra electoral contra maquinarias y contra mucho dinero, contra mucha extorsión por el control social. Pero quiero que sepan que ahora los independientes entendimos que nuestra debilidad fue no tener el esqueleto, la estructura partidista. Pues a partir de hoy asumimos ese rol de formarnos, de formar esas bases, de penetrar esas bases y decirles que los independientes vamos a construir una nueva fuerza política para recuperar ese voto, para recuperar esa confianza, pero sobre todo para decirle al venezolano que sí hay opciones. Este es un país maravilloso, con mucha capacidad intelectual, con muchos recursos financieros, pero sobre todo con un gran recurso natural. Tenemos un país maravilloso y donde los que nos quedamos y queremos seguir en nuestro país, nos comprometemos a recuperar ese futuro para y por todos los venezolanos. Es momento de entender que las divisiones solo fracturaron y que hoy nosotros como oposición pudimos haber amanecido el lunes con más de 14 gobernaciones y lamentablemente la fractura y las divisiones y las fragmentaciones entre el ego de las organizaciones políticas no lo hizo posible. Así que hoy la lectura es a que debemos trabajar en unidad, en una unidad verdadera donde nos respetemos los liderazgos, que debemos integrar a los independientes y que los jóvenes tienen que empezar a ser capacitados y preparados para defender el futuro de este país. Así que no estamos brazos caídos. Nuestro compromiso sigue estando intacto, nosotros seguimos felices y satisfechos del trabajo, presentamos un gran proyecto con unas bases maravillosas, le dimos una oportunidad al baruteño porque aquí sí hubo una opción de elegir y votar, pero nos faltó esa maquinaria partidista la cual asumimos y a partir de hoy vamos a trabajar. Así que señores baruteños, el compromiso es a levantarse con muchas ganas, con mucho optimismo, pero sobre todo a creer que sí es posible tener una Venezuela en democracia, que sí es posible recuperar nuestra libertad y que sí es posible avanzar si todos nos respetamos y entendemos que todos, absolutamente todos, somos necesarios para el cambio. Muchísimas gracias. Aquí estamos y aquí vamos a seguir trabajando.